Los desconocidos asesinaron ayer a un hombre de 56 años en zona rural del municipio del Cairo. Los hechos en los que murió Roberto Antonio Mendoza Vélez se produjeron hacia las 6 y 45 de la tarde en la vereda del Jardín Finca La Samaria, a una hora del casco urbano. Varias heridas ocasionadas con arma de fuego le causaron la muerte en el lugar de los hechos. Mediante comunicación dirigida al concejal Juan Manuel García, ponente del proyecto de presupuesto, la Asociación de Sordos de Cartago Azorcar le pidió tener en cuenta la serie de necesidades que afectan a la comunidad sorda de Cartago para que en el presupuesto del municipio queden incluidas las respectivas partidas. Contratación de intérpretes para las actividades donde se requiera la participación de la comunidad sorda, recursos para mejorar la sede, capacitaciones en lengua de señas, fuentes de empleo, fortalecer el programa de necesidades educativas especiales, acceso a programas de vivienda y atención en salud hacen parte de las inquietudes a atender. Este viernes, los directivos de Azorcar esperan poder participar en la plenaria del Consejo, en la que se heredará segundo debate al proyecto de presupuesto para la vigencia 2020. El gobierno departamental declaró la alerta amarilla en todos los hospitales del departamento y pidió a los organizadores del paro comprometerse a no impedir el paso de las ambulancias y vehículos de socorro para no poner en riesgo la vida de las personas. Todos los hospitales están en alerta amarilla, todo está en el tema de salud, el departamento del Valle como de todas maneras Cali, el hospital universitario es el hospital más grande y que puede cualquier cosa, estamos en alerta amarilla, tenemos todas las rutas desde cualquier ciudad del departamento, está listo. Otra cosa que quiero recomendarles, si ustedes están haciendo el plantón, lo único que no pueden dejar es que una ambulancia no pase. Eso sí, pues ahí vamos a tener problemas más grandes y se los quiero decir de una vez porque eso sí es primero la vida.